...en este super programa, se llaman las arpas del inconfundible y le vamos a dedicar muy bien que se llama el famoso Megatron y toda la banda de Hidalgo Con ese tema nos vamos, gracias Escucha el número, se llaman las arpas del inconfundible Vamos a la cumbia porque esta noche estamos bailando lo nuevo de la cumbia en Puebla ¿Qué? ¿Qué es eso? Sonido Megatron Oye como dice Lo nuevo, nuevo, nuevo Y no es hueva Sonido Rey Imperio Mi compadre Toda la familia Reyes Desde Puebla No es hueva, ganso Épale Una cumbia Una cumbia del ayer Con el salido del presente Épale Cumbia Cumbia Toda la familia Lara Esa noche Esa noche Esa noche las arpas del inconfundible Oye que sabor Oye que sabor Oye que sabor Se baila brincando y jalando Esa noche es Juanito Live Hasta Nueva York Toda la banda es a Brooklyn Juanito Live Que presenta Que presenta Pobladito Todos los ingobernables Anneli Mueves de Sálvora Toda la banda de Sebabán Hidalgo Sonido Lener Con el salido de Banda Échale ritmo Chola la cubia Esa noche es Juanito Mercurio Esa noche el famoso Fer Desde el barrio del Tanque Allá en Hidalgo Tocha la banda El famoso Violín Oye que sabor, oye que sabor, oye que sabor Que bonitas arpas, eh Se llaman las arpas del inconfutible Lo nuevo, nuevo, nuevo Sonido poblanito Ya viene el sonido Mercurio Ya viene la presencia del sonido Mercurio En Hidalgo Se baila brincando y calando Como si se vuelva a hacer Puebla Las cablas Toluca Atencico Puebla Toda la fábrica de las ideas El niño de mix Desde la liceca poblana ¡Hueva, hey! El famoso Chiribierco ¡Ándale! Sonido poblanito ¡Qué bonita gubia! ¡Eeeh! Atene vuelos de Selma Mis ojitos bellos Aaaaaah Desde la urbe de Hierro New York Juanito Life ¡La chamba manía! Ya nos vamos, gracias Peregrinación Sanidera 2020 Ya se va la cumbia Las almas del incompotible Ahí, nada más, damas y caballeros Los nuevos de la cumbia que dedicamos hoy para hacer es Gracias Damas y caballeros, vamos a dejarnos las buenas manos De Sonido Mercurio Y todas las bandas desde Hidalgo Adelante